bueno bueno que bien que bien tranquilo tranquilo con calma es la única curva 24.5 la imbécil a nivel del choque el choque el choque el choque el choque de las ocho tirame el número 809 472 4494 a esta hora estoy solito vamos ya vamos ya vamos ya que recojan que recojan que recojan como dije hace un momento señores como dije hace un momento el asunto de omega omega que está libre no que está trabajando y fue su primera visita la que si arrancó bien omega verdad y arrancó bien omega bien de terapia bien de terapia en el día de hoy que recome ya bien ojalá y siga así porque como día hace un momento el país la gente quiere la música de omega que era un omega en la calle un mega trabajando fuerte el país el público que le sigue omega quiere a omega libre trabajando y sobre todo ya con sienta madurez a nivel a nivel mental señores a nivel de conducta a nivel a nivel de comportamiento la gente quiere un omega ya más maduro un omega ya que entienda que hay que buscar cuarto y que para conseguir el cuarto y guardar cuarto hay que estar ya tranquilo robert esa es la vuelta verdad que sí pero ven acá y como que lo apagando lo que él debe que esté quieto bueno entonces lo que lo importante que arrancó bien ya arrancó bien arrancó bien su primera visita su primera terapia terapia su primera cinta que se yo bien la de fiesta en poco tiempo arrasó a nivel de fiesta super bien porque es que la gente quiere omega señores a la gente le gusta media a la gente me encanta la música de omega en vivo el flow me gusta la gente es verdad que el tipo estaba cobrando de un millón de personas todos los cuartos del mundo pero ahora saben el día de hoy un ex pianista el expedito de omega demandándolo a él por un millón de pesos de que un millón 290 mil el tiempo lo está demandando como omis que omis que el ex pianista de omega ahora en este momento lo estaba demandando por un millón de pesos señores yo creo que omega tiene que ir entonces a boca chica ahora que sí colocarse detrás de espalda darse un baño de aguasalaya a ver qué está pasando también el nombre del ex pianista de omega se llama omis solano exactamente omis solano lo está demandando ahora por un millón de tululú que vainilla que vainilla que vainilla no ha salido bien y ya tiene demanda y deuda no pero está complicado pero ojalá que siga así arrancó bien el día de hoy su primera cinta su primera visita no se hizo primera demanda 2019 también hay 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 por otro lado ustedes saben que mandra que le ha tirado un par de fuertazo ya a los hirve de verdad no ha mandado parte fuertazo ya mandraje a roche rd pero roche rd le mandó un fuertazo a químico y ultra mongolo se llama la tirada moncolo el fuertazo que quedó muy bien Súper bien A todo el mundo le ha gustado el fuertazo que le mandó a Roche A Químico ¿Cómo que se llama? Ultra Ultra Mongolo Usted sabe que Químico lo que ha hecho entonces es Que le ha mandado, le ha soltado, le ha soltado A Mantraque Es momento ya De que Químico le mande también un fuertazo Le responda ya A Roche, ¿verdad que sí? Claro Sandy, la gente está esperando esa guerra Hace ya un tiempecito Ya van como tres o dos tiraderas que lleva ya Mantraque a Roche Y no se siente, mira la que tiró ayer Dice que Díaz de Reyes Una tiradera como de muñequito Como dice Roche, incoherente Y también con mucha mala palabra Cosa que esos son los recursos bajos de Mantraque Mantraque no tapa Roche ¿No tapa Roche y Mantraque? No, no, no Entonces vamos allá 472-4494 566-1177 Quiero que la gente me llame esta hora señores Si ya es momento Si ya es momento De que Químico Le mande y se monte Y le mande su fuertazo a Roche Es momento de que Químico Ya le responda a Roche Por Dios Tranquilo, tranquilo Cuenta Bueno, dice que se la pusieron Entonces tú ¿Tú entiendes que ya Químico Debe también montarle la pila a Roche? Antes de todo Me pone un tema De este muchacho De Acuérdate Tú te acuérdate Me llamas Hello Vamos allá Hey, saludos ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde cuentas? De San Cristóbal San Cristóbal Debería ya Químico Es el momento de que Químico Le conteste ya Le responda a Roche Sí Ok, se fue Vamos allá Hello ¿Quién está ahí? La música de Roche Con el sentimiento La puerta Mi amor Debe contestarle ya Químico a Roche No ¿No? Sí Ah, pero no O sí ¿Cómo es la cosa? Decídense Ay, 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 ay Bueno, yo reitero Yo reitero que Roche le mandó ya Eso es el tema Que le mandó a Químico ¿Verdad que sí? A la gente le ha gustado Por supuesto Entonces ya Químico Debería contestarle Debería ya Químico Montarse, señores En un tema De una tiradera Para Roche Lo digo Porque además también Tú sabes que una vez El Láspico Siente Mantuvo un ego De que a ciertos artistas Por ser talento nuevo No quería contestarle Ajá Pero en este caso Yo creo que A pesar del tiempo Que tiene Químico Como artista, ¿no? Y que Roche es nuevo Creo que están a la para ahí Pero va a acá Creo que Químico No puede usar Ningún tipo de pretexto Contra Roche Y creo que es el momento De que él se le monte Ya un tema Y le conteste a Roche Es el momento propicio Para Químico Químico tiene que dejar Esa estrategia Porque Mandrake No ha pegado Un tema solo Y eso es lo que Ha mantenido a Mandrake En estos últimos meses Esa tiradera Esa guerra Esa chisme Con Roche Vamos ya A eso que le está Sacando provecho Vamos ya Vamos ya ¿Quién está ahí? Hello Hello ¿Qué? Todo bien Todo bien Debería Químico Ya contestarle a Roche Broder Claro Pero contestarle a veces Se quema de nuevo Porque Roche Está quemando No puede No puede No puede Químico Con Roche Dice Hello Estamos en Roche En Químico Vamos ya Va a seguir Vamos a ver Hello Debería Químico Ya contestarle a Roche Es un tema Ay 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 Vamos ya 4, 7, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 11, 6, 7 Debería Químico Ya es el momento Químico De contestarle a Roche D Señores El hombre que se va Rumbo a Europa Roche D Con tu arrogancia Hello Hello Saludos ¿Cómo estás? Bien Debería Químico Ya contestarle a Roche D Químico no tiene Para contestarle No tiene para devolverle A él No tiene de vuelta Químico Dice ella Vamos ya Quién está Saludos Hola Hello Saludos La música Y no Roche no debería De tirar a Madra Porque es muñequito Lo que canta Madra Bueno Pero Químico Debe contestarle Debe contestarle a Roche Bueno Químico no tiene Pero Él es Bueno 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 Hello La mujer es Andy De Zacatá De Zacatá Vamos ya Hello Hello Hey ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? Alejandre ¿Debería contestarle ya Químico a Roche ¿Prover? Sí Debería ya sentar Y dar una tiradera Para que separen El hombro de los niños Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es el momento Es el momento ya De que Químico Se ponga En los pantalones ¿Verdad? Y le conteste a Roche Roche Rd Que deje El hombro de los niños Claro Sandy Esa vaina De que yo soy superior Y yo me voy a rebajar Es cotorra Son recursos No tiene cotorra Para dar el muchacho Vamos ya Saludos Hola Que lo diga la gente Hola Hello Dame luz Lo que está cobaldado Químico tiene falta Químico tiene que responderle A Roche Rd Está cobaldado Roche Rd La nueva cara De grado milicano Ay 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 Eso lo dice la gente Señora Ahí está la gente llamando Ahí está la gente llamando Vuelta loca Hello ¿Quién está ahí? Eh Eh Químico No No tiene para tirarle a Roche No tiene químico Para tirarle a Roche Ay 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 Vamos allá Vamos allá Hello Hello Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde cuentas? Tranquilo Tranquilo Pasando la heavy Aquí en New York Tranquilo Eh New York La gente de New York A nivel de Kaku 94 Simple Y el choque Debería aquí Es el momento En el químico Ya le conteste a Roche Bro ¿Quién está ahí? Tiene que contestar Ya Porque por el primero Está complicado Vamos allá A la última Hello ¿Qué es lo que? 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 El alcalde Mi hermano El alcalde Dame 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 la idea ¿Han Tiene químico Que haya que contestar De a Roche? Sabe que sí Porque la polémica En la música A la vez No nos da Como a Sam Por el ¿Qué? A lo mejor ¿Qué es lo que? Roche No es un momento Que era una persona Que mandra Que ¿Qué? 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 Bueno ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pílero Ahí está Ahí está Pila de gente Llepando uno de los elementos de ser rapero es la tiradera aparte del freestyle, entonces si él se considera químico, que es muy buen rapero y Roche es otro rapero que se enfrente, enfoque con todo como dice la gente, como dice los oyentes que se quite la falda y que responda a Roche según el público, según la gente vamos allá, vamos allá